More, semana de la Copa y hoy traemos 5 momentos, vamos, maravillosos. Madre mía, monstruo, parece ser que le estamos cogiendo gusto a esto de los Top 5. Vamos con ello. Muy buenas a todos, bienvenidos a Fútbol Capital, bienvenidos a otro vídeo. More, después de, vamos, más de una semana sin hacer un vídeo así, un poco a lo nuestro, por el blog de la Darbe, la entrevista con Néstor, vemos estos vídeos, lo decías tú de Top 5. Aunque vamos a decirle a la gente que la idea era un Top 5, pero al preparar el vídeo yo me he dado cuenta que es muy complicado calificar cuál es, qué actuación de la Copa es mejor que otra. Ya lo veis en el título, que hoy vamos a hablar de las 5 mejores actuaciones de la Copa en el equipo maderleño. Bueno, o 5 actuaciones que son muy bonitas, muy épicas, muy históricas, ponedle el objetivo que queráis. Al igual, si os acordáis del clásico, hoy te traigo yo monaritas mejores, tú el sábado me traes a mí las peores. Tengo ganas de ver cuáles son las peores. Entonces, yo voy a empezar por orden, ¿vale? O sea, voy a hacer un orden, pero que sepáis, dejarla que la gente esté muy claro, que no es un ranking. Es decir, que no os enfadéis porque esté una de las letras por detrás o por delante de una en Madrid y viceversa, ¿vale? O sea, que prometo que no es un ranking y es simplemente el orden en el que las he buscado. Antes de nada, amor, que la gente se suscriba, que le da like. Que es semana de Copa, semana bonita. El año pasado tuvimos cosas bonitas. Y empezamos, para mí, con... Me voy a la más antigua que tengo, More. Es de los años 80. Bueno... Es la más antigua. Pero es que es una final, tú te acordarás, no porque lo vivieses, pero te acordarás porque lo habrás leído, porque lo habrás leído, que fue la final entre el Real Madrid y el Castilla. Es la última vez, y creo que la única en la historia, que un filial se enfrenta al primer equipo en una final de Copa. Desde entonces se prohibió participar a los filiales en la Copa del Rey, para evitar que ocurriese esto. La final en sí no tiene mucha historia, porque ganó el Madrid 6-1, si no me equivoco, como eres de El Bosque, Juanito, Santillana... O sea, digamos que... La final, como era de esperar, no tuvo mucha historia. Pero me ha parecido graciosa e histórica, podríamos decir, incluso para destacar en este vídeo, porque creo que, vamos, no lo vamos a ver a ver en la vida, esto de que una final de Copa la jugué en el primer... Digamos, el A y el B de un equipo. Esto seguro, ya no solamente por qué lo hayan prohibido, sino porque yo creo que ni en esa época, aunque no se lo hubiese prohibido, no se lo imaginaba nadie. Es decir, cuando se toparon en esa final, tanto el Real Madrid del filial como el del primer equipo, dirían, pero vamos a ver qué acaba de pasar aquí. No te voy a mentir, no me sabía el resultado, o sea, sabía que se enfrentaron, supondría que habría ganado el Real Madrid, pero no sabía que es para 6-1. Me parece un poco abusivo, no me extraña. Ahí habría que saber si hubo Tongo o no en el moste, porque no me sorprendería, no creo, hombre, no creo, yo estaría muy feo, pero no me extraña que le metas en el top, porque la verdad que es una cosa muy curiosa, que ya has dicho tú y lo digo yo, que no se lo voy a repetir, pero lo que te digo yo creo que es que ni en ese momento se lo esperaba ni en uno ni en el otro. Morey, te adelanto ya que una de las que hemos hablado tú y yo fuera de cámaras, que iba a estar en los dos vídeos, creo que te la vas a dejar tú para el siguiente, porque yo no la he metido, porque se me ha hecho una lista muy larga, y digo, bueno, como Morey va a hablar de ella la semana que viene, pues he dicho, yo un poco me la he fumado, vamos a hacer las cosas claras, un poco me la he fumado, y sigo con el Madrid y Morey porque uno de los momentos históricos para mí de la Copa es la Copa del Rey que gana el Madrid en 2011, y diréis, bueno, el Madrid gana muchas Copas, cierto, el Madrid gana muchas Copas del Rey, pero he aprovechado esta por varios motivos. Primero porque es el primer título de Cristiano Ronaldo con el Madrid, creo que el primer título de Cristiano como jugador tiene que tener un detalle, que al final es un jugador histórico en el Real Madrid, es contra el Barça, es en la prórroga, que eso pues siempre le suma épica, pero sobre todo Morey creo que es, bueno, es el primer título de Mourinho también, que os acordáis, pero sobre todo creo que es que al final ese Madrid-More rompió, digamos, se abrió los ojos a sí mismo de que podía competir con el Barça-Guardiola, un Barça-Guardiola que como muchos sabéis es uno de los mejores equipos de la historia, estaba dominando el fútbol mundial, venía de batir todos los récords de hacer un fútbol impresionante y el Madrid con Pepe centrocampista persiguiendo a Messi y todas esas cosas que recordamos en esa final de Mourinho, Cristiano, con un cabezazo que todos recordamos ante Pinto, que se suspendió ahí sobre Mestalla, pues me parece un momento de la Copa a recordar. Hombre, es que es más lo que engloba que el partido en sí, ¿no? Un clásico entre Real Madrid-Barcelona, el Real Madrid de Mourinho, el Barça de Guardiola, el Cristiano que llega al Madrid, lo que dices tú, un Barça que estaba dominando literalmente el mundo entero, llega Mourinho con el equipo, lo que has dicho tú, que aún un poco estaba un poco, estaba, no sé, no sería una palabra, estaba un poco deshecho, o sea, era un equipo en construcción, por así decirlo, pero, o sea, ahí fue el momento en el que el Madrid-Mourinho se dio cuenta de que podía competir al Barcelona y de ahí ya en adelante y digamos que esa final de Copa fue la semillita de lo que fue el Real Madrid-Mourinho y bueno, y esos enfrentamientos, esos clásicos entre Real Madrid y Barcelona que surgieron con el tiempo. Yo por eso lo he destacado, creo que hay mil finales más, tenemos la de Bale también que era otro momento histórico, pero como la del Madrid fue la primera también, te diré More que es la primera que yo recuerdo, eso también es una cosa muy importante, y me voy a, me vengo a 2018 y creo que te vas a sorprender porque yo no me acordaba, Leganés, More, te hablo del Leganés, 2018 y hablo de la actuación en Copa en general del Leganés, te cuento por qué, porque llegó a semifinales de Copa del Rey, mejor actuación histórica del club, que ya quieras que no, eso es un detalle a tener en cuenta, la mejor actuación de Copa, pero es que fue un Leganés que primero batió a rivales, cayó derrotado con el Sevilla, después de empatar a uno en Butar, que luego en la vuelta de la Copa de las semifinales perdió 2-0, pero es que eliminó al Valladolid en 16avos, que bueno, como era el primer año del Leganés en primera empezaba en 16avos, eliminó al Valladolid en 16avos, eliminó al Villarreal que jugaba Europa League en octavos, después de ganar 1-0 en Butar, que perdió 2-1 en el Madrigal, en aquel momento el Madrigal todavía yo creo, bueno no sé, pero bueno, el Madrigal todavía, y le valió el resultado, pero es que eliminó al Cuartos, moría al Real Madrid, ese famoso pepinazo que todos nos acordamos, y de hecho, yo no he recordado el resultado, me acordaba del partido, no he recordado el resultado, es que el Madrid gana en Butar, que gana Madrid en Butar, que es 0-1, y es el Leganés el que gana 1-2 en el Bernabéu, silenciando al campo entero, porque la verdad es que el jarro de agua fría que se llevó el Bernabéu esa noche fue tremendo, goles de Erasio y Gabriel, si no me falla la memoria, para el Leganés, que le metieron a las semifinales que como digo, bueno de hecho More ya a los cuartos era su mejor clasificación histórica, pues la semifinal es mejor, y creo que por aquí eliminó Villarreal y sobre todo Real Madrid, por ser una semis, por ser la mejor actuación histórica de un club como el Leganés, esto teníamos que meternos en el vídeo, sí o sí. Sí, sobre todo también, lo que he dicho antes y se te acaba de olvidar ahora, es su primer año en primera, llegas, es verdad que el año en liga no fue bueno, pero te topas con que has eliminado al Real Madrid, al Villarreal y al Real Madrid en Copa y te platas en semis, es una pena que no pudiesen clasificarse para la final, porque por el recorrido de la competición lo merecían, eso no hay ninguna duda, o sea, yo creo que aquella persona que diga que todo un Leganés que haya eliminado al Real Madrid y al Villarreal y haya llegado a semis de Copa no mereciese estar en la final, pues yo creo que mucho criterio futbolístico no tiene, o sea, yo no te voy a mentir que sí que me acordaba, pero me sorprende que lo hayas metido, es verdad que no hay un porqué, porque realmente es la mejor actuación de la Copa de un equipo madrileño, pero me ha impactado porque no me lo esperaba en este, bueno, iba a decir top 5, pero no va por orden, pero bueno, sí, en las 5 mejores actuaciones de la Copa. Sabía que este te iba a sorprender, el que creo que no te sorprende, imagino que es el único, el único probablemente que te esperas, es tú como rojiblanco cuando te hablo de la Copa del Rey More, ¿qué recuerdo se te viene? Hombre, el mirandazo, ¿no? Digo yo, no me estoy equivocando. Efectivamente, efectivamente, esa final de Copa, no recuerdo el año 2012, puede ser More. 2013, 2013, 2013, 2013, me fallaba el dato 2013, es verdad, en el Bernabéu, ese 1-2, y te dirás, ¿por qué lo he metido? Hombre, pues hay muchos motivos, al final para Atlético de Madrid, un club que gana trofeos, es un trofeo más, es una Copa del Rey, que siempre lo decimos como un trofeo menor, pero primero es en la prórroga, que siempre todas las prórrogas le dan épica a esto, es un final que gana la prórroga, un final que suma muchos puntos para poder haber estado en este ranking. Segundo, es en el Bernabéu, en el campo de tu eterno rival, y contra tu eterno rival, que eso es, vamos, eso es un multiplicador inmenso, además se pone el Atlético de Madrid, lo recordarás bien, perdiendo en el partido con un gol de Cristiano a la salida de un córner, empata Diego Costa en un mano a mano contra Diego López, y a la salida de un córner en el minuto, bueno, no sé si siento y algo, no recuerdo exactamente el minuto, pero vamos, en la prórroga, ha salido un córner en Miranda, aprovecha la mala salida de Diego López y le pone el 2-1-1. Primer título, yo creo, More Gordo de Simeone, porque además luego vino también la Europa League ese año, si no me equivoco. Correcto, correcto, también contra el Atlético en la final. Efectivamente, pero primer título Gordo de Simeone, además, lo que te digo, no, pues la épica de sumarle, que fue en el Bernabéu, contra el Madrid, contra el Madrid y Mourinho, incluso More me atrevería a decir que fue, que eso también le añade un puntito, un motivito más para estar aquí, que fue el último, la gota que comó el vaso del Madrid y de Mourinho. Totalmente, además, te dejas un dato que, bueno, también te lo comento yo aquí, que también es otro motivo a tener en cuenta, como colcholero te lo digo, era la primera victoria del Atlético de Madrid contra el Real Madrid después de 14 años. Mira, de eso no me he acordado. Pues ahí lo llevas. Yo creo que, volviendo un poco a esa final del clásico que hemos comentado entre Borjillo y Guardiola, más que lo que es el partido, repito sin palabras, es lo que lo engloba. Ya lo haré yo tú, el clásico, el Madrid de Mourinho que estaba decayéndose, llega ese medio analítico de Madrid, el, bueno, el añazo que hace Falcao, que ya es para morirse, el Bernabéu, 14 años sin ganar, juntos todos los elementos, ¿no? Y la verdad que ha dado en el cabo cuando han dicho que no iba a sorprender, porque hasta yo mismo me esperaba esta final que hubo en el Bernabéu en este top 5. Pensando en acciones de Copa, ¿vale? Para antes de hablar de la última, podemos hablar del Alcorconazo, evidentemente se me hace estar aquí. Mirando el año pasado, More, Navalcarnero y las Rozas, tenían papeletas para estar aquí, Navalcarnero, de hecho, probablemente si hubiese habido 6, la sexta hubiese sido el Navalcarnero. Sí. Pero yo, mi quinta opción, que no en Rangui, pero mi quinta opción, me he quedado con el Getafe de la 2006-2007. Tú no sé si me dirás ahora por qué, ¿no? Bueno, el Getafe salió subcampeón en esa Copa del Rey. El Getafe llevaba muy poco tiempo en Primera División por esa época, ahora, bueno, es un poco más habitual, pero en ese momento llevaba poco tiempo. En octavos venció al Valencia, que ya era un grande para el Getafe. En cuartos venció a Osasuna y yo sobre todo lo he metido por las semifinales. Bueno, es cierto que he perdido la final 1-0 con Sevilla, pero yo sobre todo lo he metido por las semifinales. Pierde 5-2 en el Camp Nou, con el gol de Messi de Maradona, ¿no? Sí. Es en esta ida de semifinales con todo el Getafe. Ojo. Y en el Coliseum, en la vuelta, el Getafe vence por 4 goles a 0 al Barcelona y se clasificaba a la final. Yo creo que una remontada así, una goleada así al Barça-More, merecía simplemente, además, llegar a la final de la Copa del Rey, aunque luego la perdiesen, pero todo su tránsito por la Copa en semifinales, vamos, poner las banderillas en término taurino a la actuación del Getafe en Copa, con esa goleada en el Camp Nou, en el Coliseum, perdón, al Barça, después de un 5-2 en contra en el Camp Nou, vamos, o sea, como no es que si notas este vídeo, en el Getafe nos matan. Desde luego no me extraña, y a mí me ha sorprendido, no te voy a mentir que yo no era consciente de esto, para qué engañarnos, no sabía que el Getafe había sido su campeón en el año 2007-2007 de la Copa del Rey, y más aún, habiéndole remontado un 5-2 al FC Barcelona, además el FC Barcelona, que en ese momento era un Messi jovencillo, acompañado de muy buenos jugadores, por lo que me choga que, no equivoco por el Getafe, que ya has hablado tú, que ya va, pero hoy en pocos partidos en primera división, o pocos años, fuese capaz de remontarles a un Barcelona, además, en el Camp Nou, o sea, a la... no, perdón, ¿has sido 5-2 en el Camp Nou o fue en el Coliseum, 5-2? Sí, 5-2 en el Camp Nou, y en el Camp Nou, y bueno, aún así, aún así, o sea, bueno, diría que incluso mejor, porque es en frente de tu afición, y le das la alegría de llegar a una final de Copa, cascándole 4 goles al Barça, eh. Y bueno, simplemente para recordarte algunos nombres que había en ese... Barcelona. En ese Getafe, Dani Huiza, Bert Schuster, Manu del Moral, Casquero, Paredes, Belenguer, Cosmin Contra, o sea... No, 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 equipazo, eh, equipazo. Un Getafe, un Getafe que... y cuidado con este Getafe. Bueno, te voy a preguntar para acabar el vídeo, ¿qué nota me pones estas 5 ocasiones? Sé que alguna te la esperabas, otras no, pero ¿qué nota le pones, va? Vale, yo voy a ser bueno, voy a ser bueno, te voy a poner un 9, te voy a poner un 9 y sobre todo, te has sumado mucho este último que no lo sabía. Ojo, eh, ojo. Te pongo buena nota. Te estás poniendo presión a ti mismo para el vídeo del sábado. Sí, desde luego. Que la gente, bueno, si le ha gustado que le da like, repito que se suscriban, que ya hemos pasado los 100 y ya vamos para arriba, ya pues a por más. Que comenten si se dejan alguno, si no se lo dejan, si le echan en falta a alguno de su club que no se hemos podido olvidar, evidentemente, pues no, tampoco hacemos aquí Maldini ni una enciclopedia futbolística, pero creo que queda un vídeo chulo, queda un vídeo curioso. Sí. More, me vas a dejar decir porque el vídeo sale el jueves, el sábado, el jueves 6, sorteo de copa. Esto tú no lo sabes, pero te lo planteo ya. A lo mejor lo vemos en directo en la plataforma morada. Ojo, yo, mira, primera noticia, pero yo te lo firmo. Claro, dejamos aquí el link abajo para que el jueves a las 4 y media nos estén acompañando, viendo el link, el directo, porque está la papeleta de la Darbe, interesante. Cuidado. Alguna de segunda, interesante de segunda B, así que cuidado con la copa del rey, que deja muchas sorpresas. Es un torneo muy bonito, More, a partido único. Y para bonito, como siempre, el mejor fútbol aquí, en la capital. Chao.